Música En casa mejor, Dios con nosotros, nosotros con ustedes. En casa mejor, Dios con nosotros, y nosotros contigo. En casa mejor, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Hola amigos, desde la Vicaría del Norte, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Desde el Seminario, Dios con nosotros, y nosotros contigo. En casa mejor, Dios con nosotros, y nosotros contigo. En Hicot, Dios con nosotros, y nosotros contigo. En casa mejor, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Desde la Vicaría de la Palma, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Desde manos unidas, en casa mejor, Dios con nosotros, y nosotros contigo. En la Laguna, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Desde la Palma, te digo que en casa mejor, Dios con nosotros, y nosotros contigo. En Nueva York, Dios con nosotros, y nosotros contigo. En casa mejor, Dios con nosotros, y nosotros contigo. En frontera, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Sanastián de la Gomeda, en casa mejor, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Desde la Vicaría de Santa Cruz, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Animo. En casa mejor, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Adiós, adiós, adiós. Desde la Vicaría de la Laguna, Dios con nosotros, y nosotros contigo. En frontera, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Desde la Vicaría Azul, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Desde los cristianos, en casa mejor, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Mejor en casa, Dios con nosotros, y nosotros contigo. ¡Alégrate! Desde Cáritas, en casa mejor, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Desde la Vicaría, Dios con nosotros, y nosotros contigo. Desde la Vicaría, Dios con nosotros, y nosotros contigo. CC por Antarctica Films Argentina